No sabe ni disparar, ¿quién es? It's been a long time. Oh, easy. Me bloqueó por 24 horas, una locura. No, ¿qué te digo? Es que... Lo que pasa es que ustedes se creen que... No sé nada, ¿qué? No sabe ni disparar, ¿quién es? Cabrón, ¿qué voy a tener yo? Yo no necesito ningún tipo de entrenamiento. Yo estaba fuera de juego. Coño, para estar fuera de forma, no está tan mal. ¿Qué tú dices? Ahora no estoy en la boca. Coño, para estar fuera de forma, no está tan mal. ¿Qué tú dices? ¿Qué dice el público? Fuera de vacilón, fuera de vacilón. Todavía me queda. Todavía me he quedado. Los quiero mucho, muchas bendiciones. Gracias. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video.